Ahí vemos el estandarte en este primer plano, una imagen extraordinaria a la puerta de San Antolín, cuando siempre lo vemos a la puerta de San Juan de Dios. En el interior los portapasos que ya se van colocando, que están preparados para salir. Bueno, recordemos que es el Cristo más largo de toda la Semana Santa Murciana. Por aquí no hay ningún problema para que salga, ¿no? No, San Antolín, ninguno. Por eso habéis escogido la iglesia de San Antolín. Sin lugar a dudas, San Antolín era una iglesia en la que el tamaño ayudaba muchísimo y luego el tamaño de la puerta, pues invitaba a que pasó como el del pendiente de Cartagena, que es el más alto, el que tiene el talle más largo. En total, que son 5,60 metros, y la pudiera salir el Cristo de la Salud, siendo de gran envergadura en Murcia, no llega a esos 5 metros. Es que están los dos, es que están ahí los dos. Es que... Es que es como una copia, como una copia mística, precioso, es una preciosidad. La imagen que ahora mismo nos está siguiendo realizados. Son imágenes únicas y exclusivas de 7 televisión. La salida en San Antolín. Es para hacer luego captura de pantalla, de esto que nos gusta comentar en Twitter, que nos gusta a veces tener esas reflexiones personales de cada uno, que luego las puedes compartir o no, pero es que la verdad que te inspira, te inspira. Bueno, todavía está en el interior de San Antolín, nos comentaba Antonio José García Romero, ¿por qué se ha escogido esta iglesia como salida? Y es por las medidas, ¿no? Efectivamente, las medidas es perfecta tener en cuenta que el lunes santo aquí alberga 11 tronos. Aquí tenía que caber hasta 14 tronos. Y verdaderamente estuvimos viendo las medidas y era posible. Y su párroco, don Rafael, pues nos dio todas las facilidades posibles para poderlo hacer así. Y sé que he disfrutado esta semana con la exposición de tronos muchísimo. Muy motivado, emocionado, llamándonos, diciendo que faltaban catálogos, faltaban revistas, que la gente se los estaba llevando, que había una afluencia de miles de personas. Y muy bien, muy, muy, muy bien. Y desde aquí le quiero dar las gracias, en nombre del Cabildo Superior de Cofradía, por habernos permitido ponerle la iglesia a patas arriba, porque se la hemos puesto patas arriba. Ahora se va vaciando la iglesia y cómo se va viendo todo mucho más despejado. Esto que comentabas de la gran afluencia de público que ha tenido, el tener los vasos dispuestos ahí, los tronos en la iglesia, es un ejemplo que sirva, ya que tenemos este micrófono y estas cámaras maravillosas que nos están mostrando el ambiente que hay, lo que ha traído este congreso, pues que cuando se realiza algo y se realiza bien, la gente acude. Y entonces eso es fantástico. Entonces la gente responde. Yo animo desde aquí a que se produzcan más exposiciones, más... La gente demanda este tipo de cosas. Nosotros en Murcia somos muy cofrades. No hay que recurrir a Sevilla. Me gusta oír eso, me gusta mucho. No hay que recurrir a Sevilla. Nosotros aquí tenemos cosas maravillosas que podemos poner en valor más a menudo. No digo de estar haciendo un congreso todos los años, porque esto, Antonio José, yo creo que se nos retira. Sí, seguro, con seguridad meridiana. Pero creo que sí, que está en la exposición de los Esplendor Crucis que habéis hecho. Creo que ha tenido una acogida maravillosa. Y bueno, lo de los tronos ha sido súper comentado por la gente. Lo que han disfrutado, igual que cuando San Antolín, esa mañana de Lunes Santo, están los tronos dispuestos y se disfruta tanto. Creo que eso ha sido fundamental en este congreso. Mira qué imagen. Imagen nueva, extraordinaria. Bajo el lintel de la puerta de San Antolín, ahí está el Cristo de la Salud. A mí solo me queda una pena del día de hoy, una pequeña pinza, una pequeña pena, porque teníamos la intención de esta mañana, que sabíamos que venían miles de personas a ver la procesión esta tarde, haber podido abrir la iglesia durante al menos dos horas para que pudieran entrar. Pero la seguridad de 16 pasos, que había que montar las varas, la seguridad de todo lo que conlleva, y las flores y todo lo que había que hacer, resultaba imposible de todo punto. Y me ha quedado esa pena porque, sobre todo, gente de la comunidad andaluza y de Castilla-La Mancha y Valencia, ha venido mucha gente, autobuses, me consta, personalmente, que más de 50 autobuses hay aparcados en la zona de la FICA, del auditorio. Y no ha podido ser posible. Pero bueno, aquí están, disfrutando desde las 5 de la tarde de esta procesión. Y quien está viéndolo desde casa, espero que les guste la retransmisión que entre todos estamos intentando ofrecerles, hacerles partícipe. Nosotros estamos disfrutando, porque este momento es único y lo estamos viviendo nosotros aquí en primera persona. Se lo estamos contando a toda la región de Murcia a través de las 7. Es un privilegio, desde luego, poder estar aquí contándoles todo lo que está sucediendo hoy, día único, 11 de noviembre de 2017. Hoy, esto es irrepetible. Decíamos que el próximo congreso se celebrará en el 2021. Sí, sí, en Málaga. En Málaga. Bueno, pues ahí estaremos también disfrutando de nuestros pasos. ¿Qué pasos irán, madre mía? Madre mía, pues ni lo imagino, pero verdaderamente, si estamos ahí con ellos, yo desde luego creo que estaré mucho más tranquilo. Que organicen ellos, ¿no? Sí, efectivamente. De visitantes se disfrutan las cosas mucho. Y nosotros a disfrutar. Efectivamente. Ahí, todos juntos a disfrutarlo. Existe también como un hermanamiento entre Murcia y Málaga, ¿no? Yo veo muchos malagueños que hablan de Murcia y muchos murcianos que hablamos de Málaga, que cuando podemos nos escapamos. Ahí me pasó hace un par de años que quise conocerles un poquito mejor. Lo malo que tiene la Semana Santa es que la Semana Santa se celebra la misma semana en todas las provincias. Entonces yo recuerdo ir a ver el cautivo, pero claro, no pude estar en el perdón. Y de la casualidad que fue ese lunes horroroso que llovió tanto hace dos semanas tantas y entonces no me perdí nada. Pero si no hubiera llovido, pues me hubiera perdido el perdón. Y la verdad, como cofrade y amante de nuestra Semana Santa, cuando te pierdes un día, sufres muchísimo. Ciertamente. Yo es verdad que también he visto en Semana Santa lo más lejos que he llegado ha sido Junilla, Cartagena o Lorca. Pero no más lejos. No llega más lejos porque es en Murcia donde debo estar. Se simboliza la unión con la universidad, con el mundo universitario y con la Guardia Civil también. Claro, porque recordemos que a esta procesión también se le conoce como la procesión de los estudiantes. De los estudiantes. De hecho, debe llevar detrás una representación de los estudiantes universitarios de la Católica de Murcia. Es una imagen de cierto enigmático origen y de discutida atribución. En los últimos tiempos se ha atribuido a Gutiérrez Llero. Pero la relevancia de esta talla en el panorama escultórico se debe sobre todo al vacío que llenó en una época en la que la información artística de la que se dispone se puede medir con cuentagotas. Don Javier Fuentes y Ponte lo mencionaba como Cristo de la Amargura. También fue conocido como el Cristo del Hospital, ya que se encontraba en las dependencias del antiguo Hospital de San Juan de Dios, venerándose en el siglo XVII en la capilla del mismo. Como todos saben, si no lo saben, pues se lo decimos nosotros, por supuesto, de fila en la noche del Marte Santo Murciano. Este Cristo, que se encuentra ya muerto, exacto por el dolor y el sufrimiento, aspectos que el artista quiso destacar para familiarizar la efigie divina con el fiel que ora, es un precepto fundamental desde el siglo XIII. La carga dramática y el monumentalismo de la imagen resultan altamente sugestivas en una escultura que es pieza señera de la plástica de su tiempo en la región. Podemos ver cómo fue creado bajo el reinado de los Reyes Católicos, lo que le hace prácticamente contemporáneo con el famoso crucificado de Gil de Siloé, de la cartuja de Miraflores de Burgos. Señores, llevamos una hora de procesión, y estamos justo en el Ecuador de esta procesión salvados por la Cruz de Cristo. Justo en el Ecuador. Pues se está cumpliendo, lo cual me alegra enormemente, las previsiones de tiempo que queríamos. Queríamos que como máximo la procesión en dos horas estuviera entera en la calle y yo creo que lo vamos a cumplir, porque efectivamente estamos en el Ecuador. Por aquí no pasa el truco, ¿no? Bueno, Marte Santo, ¿eh? No me digáis, ¿eh? Esta vez he acertado. Nos quedamos embobados cuando pasa por delante de nosotros. Sí, sí, sí. En este stand que tenemos colocado muy cerquita, bueno, casi casi a la puerta de San Antolín, y cuando pasan delante de nosotros, pues es que se nos va la vista y hasta perdemos el habla. Bueno, normal, ¿eh? Normal. Seguimos avanzando en esta tarde única de noviembre. Ya que hay un dato que es importante conocer, en Jumilla y en Yecla, las bandas de música no van detrás de los pasos, porque incluso en Jumilla en concreto, llevan un tambor que les va marcando las pautas de paso que tienen que cumplir los portales, los estantes, los hombres que cargan el trono. Con lo cual van abriendo. Por eso, como precedía a la Cofradía del Cristo de la Salud, sus propios tambores, se decidió que aquí la banda de música de Jumilla fuera adelante con ellos. Mira, aquí estamos viendo la representación de los estudiantes de la Católica de Murcia, de la Universidad Católica de Murcia. Y mezclamos esta imagen con los pretendientes del Cristo de la Vida. Uno de tus preferidos, Laura, aunque todavía tenemos en pantalla a nuestro Cristo de la Salud, el Cristo más antiguo de toda la Semana Santa Murciana, el gótico y el más grande. Es que lo tiene todo, ¿eh? Efectivamente, lo tiene todo. Es que lo tiene todo. Y esta devoción de los murcianos que nos acercamos, cuando nos acordamos y cuando lo necesitamos, ¿eh? A San Juan de Dios, sobre todo cuando le pedimos salud para los nuestros. Pues aquí tenemos ya la hermandad penitencial del Santísimo Cristo de la Vida, con una obra de José Planes Peña Albert de 1946, cuya sede canónica es la Iglesia Parroquial Mayor de Santiago de la Ciudad de Jumilla. Y un dato muy curioso también es que la banda de música que acompaña al Santísimo Cristo de la Vida es la Asociación Musical Julián Santos de Jumilla, compuesta por 55 músicos, y ellos siempre llevan música propia. Y en este caso lo que están tocando es una pieza de Julián Santos, del jumillano Julián Santos, conocida como Saeta. Hablando de Saetas, yo quiero recordarles a nuestros espectadores, mientras que nos sale este precioso Cristo, que a lo largo de la procesión, a lo largo del itinerario, vamos a poder disfrutar, lo estamos disfrutando ya, de unos saeteros, como son Antonio Ayala, el Rampa, de Cartagena, que fue el ganador de la lámpara mirada de la Unión en el año 1989, y además es miembro del jurado del concurso nacional de Saetas de Cartagena, que está colocado justo en el balcón de la Plaza de la Cruz. Sí, sí, ahí está en un balcón situado, y le cantará al paso de ahí de la Virgen de Nuestro Padre, Jesús Nazareno del Orquí, y de la Soledad Coronada de la Gozalía del Perdon. Que todavía no ha salido y que la tenemos dentro de San Antolín. Y por otro lado tenemos a otro saetero, también muy querido y admirado, como es Miguel Ángel Larasolano, el canario, del Saucejo Sevilla, que ha sido el ganador del concurso nacional de Saetas de Cartagena hace un par de años, en el 2015. Está en Belluga, este saetero, ¿no? Sí, 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 él cantará en una tarima puesta expresamente en la puerta del Palacio Episcopal, y desde allí le cantará a la Dolorosa de Jesús y a la Virgen de las Angustias. ¡Ay, no tengo ganas yo de ver a la Virgen de las Angustias! Ah, pues vas a tardar, te queda... Bueno, 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 un suspiro, es un suspiro, como decimos por aquí. Ahí vemos a las autoridades también preparadas para presidir la profesión. ¿Por qué, Laura, decías que este Cristo de la Vida te tiene ganada? Por lo que veo por aquí es una vocación poco frecuente, ¿no?, en el ámbito nacional. Sí. Bueno, a mí me tiene cautivada desde que lo descubrí en un martes santo. Bueno, en la noche del martes al miércoles santo, porque esta profesión sale en Jumilla a las 12 de la noche. Es algo totalmente extraordinario aquí en la región. Quizás lo más similar lo podemos encontrar en Castilla. Es una profesión totalmente castellana. Es un pedacito de Castilla aquí en nuestra región que los que somos muy fans de aquella tierra, como aquí nos encontramos unos cuantos, creo que lo agradecemos. Es una profesión totalmente diferente. Que, bueno, ahora cuando nos pongan una imagen del Cristo, como podemos ver ahora mismo, esas tulipas rojas que porta, es lo poquito que se ve de luz, que van encendidas, es lo poquito que decía que se ve de luz en esa procesión, ya que se produce en la noche del martes santo totalmente con las calles a oscuras, sin más luz que la que portan esas tulipas y con el sonido de las cadenas que arrastran sus penitentes. ¿Cadenas? Cadenas. Fijaros en el detalle también ahora el tambor que les va marcando el paso. Es un escenso muy particular. Yo la primera vez que la vi, bueno, y cada vez que la veo, la verdad es que tengo que confesarlo, te pone los pelos de punta. ¿Aquí no iban las cadenas? ¿Me ha parecido no verlas? Aquí no creo porque es la penitencia propia de esa noche y creo que aquí perdería un poco quizás el sentido. Entonces, como decía, este Cristo va solamente iluminado por esas tulipas y por una excepción que se hace, que son unas hogueras que se encienden en las calles. La gente va encendiendo hogueras en cada boca calle y simbolizan pues esa luz de Cristo que le van acompañando y es tenebroso, es muy espectacular, es una procesión ascética total para los que vivimos o necesitamos en la Semana Santa ese momento de recogimiento, de silencio, de oración y de encontrarse a uno mismo en ese momento de dolor con Cristo. Creo que es un sitio al que podemos ir y nos queda muy cerquita. Así es. Las túnicas de penitente que os habido cuenta en el plano que ha puesto el realizador, las túnicas de penitente son túnica de capuz de salga negra, característico capuz de penitente romo, sin cartón y túnica ceñida con cuerda de esparto. Portan cirios y cruces. La túnica andero es un tipo de confajín de salga roja con la cruz de Santiago bordada en seda negra con un diseño de José Tebar García en el año 99. El motivo del uso del fajín rojo en sustitución de la cuerda de esparto fue para identificar a los portadores de la imagen del Cristo de la vida. Bueno, comentar también respecto al autor que se le encargó a José Planes tras la contienda civil y fue encargada por una familia jumillana, Molina Guillén concretamente, bajo el nombre de Cristo de la vida eterna. Una vocación poco usual, como ha referido Encarna al principio, para un crucificado. De esta manera, se destacaba el mensaje de la salvación de Cristo en la cruz, ya que su muerte garantizaba la vida eterna. Lo que podemos también reseñar a nivel artístico es que fue presentado en el Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid en el año 1946 como una pieza excepcional. Y desde el año 1971 preside el Vía Crucis en la procesión del silencio que les estaba comentando que se realiza a la noche del martes al miércoles santo a las 12 de la noche. La imagen fue restaurada en el año 1996 por el imaginero sevillano Francisco Berlanga de Ávila, suprimiéndole parte de la personalidad de Planes y acercándolo más a los estereotipos andaluces, quizás. Perdió un poco de su impronta. Unos dicen que para mejor, otros que para peor. En el plano estético ya entran los gustos de cada cual. Fijaros que trae el silencio de la procesión de ese martes santo de Juvilla. Lo trae a esa viva plaza de San Antolín donde siempre hay jaleo, música, murmullo y está todo en silencio. Fíjate esa nube de incienso tremenda que es... Si tú intentas allí en Juvilla esa noche grabar un vídeo... Es imposible. Lo único que se ve es esa nube blanca de incienso. Claro que sí. Aquí nos gusta mucho el incienso, ¿verdad? Sí, sí, sí. A nosotros especialmente. Una imagen bien ungida es fantástico. Ya tenemos preparado detrás el consuelo de Cieza, ¿eh? Bueno, ahí viene, claro que sí. El orgullo de los cezanos. El orgullo, desde luego. Yo decía, ¿eh? Cuidado cuando salga que igual llueve. Es la primera vez reconozco, Laura, que veo esta imagen de Juvilla. Sí que conocía la Semana Santa de Juvilla especialmente cuando el amarrado sale por las calles Juvillanas con esas calles estrechas y angostas y esa luz tan tenue con la que Juvilla nos hace disfrutar de la Semana Santa. Quedé impresionada por ese salcillo. Yo decía, ojalá que venga el Cristo amarrado a la columna después de ver esto y descubrir este Cristo. Pues creo que es interesante que esté también en Murcia y conocerlo y sobre todo esos detalles que nos ha dado Laura que nos animan a conocer la Semana Santa de nuestra región. Bajo los pies del Cristo aparece una calavera en alusión al Golgota, lugar donde Jesús fue crucificado y el crey al cráneo de Adán simbolizando la promesa cumplida de la redención sobre el pecado. Hay que indicar también que esta imagen tuvo una restauración, una amplia restauración en 1996 por el imaginero sevillano Francisco Berlanga de Ávila. ¿Lo he comentado? Sí. Estandarte del Cristo del Consuelo de Cieza en primer plano. Se nos vaya este Cristo fantástico que nos traen desde Jumilla, el Cristo de la vida. Es impresionante, es precioso. Es otra manera de verlo y vivirlo. Imagino que la gente que ya ha venido... ¿Has oído lo del tambor como marca el paso? Sí, de hecho allí cuando en Jumilla en esa noche es absolutamente estremecedor ese sonido porque es lo único, lo único que se oye en las calles y es absoluto silencio. La Semana Santa de Jumilla es que es impresionante, es impresionante. Yo le tengo especial devoción. Conforme vamos conociendo la Semana Santa de nuestra región nos vamos enamorando. A mí me ocurrió el año pasado con Cieza, vosotros lo sabéis, y yo ya me he convertido una Ciezana absoluta y ver cómo se vive allí y sobre todo la gente joven que participa en Cieza. A mí eso fue lo que más me llamó la atención ahora que tenemos ese plano del Cristo y del Consuelo. ¿Cómo te hacen participar? ¿Cómo te abren la puerta del pueblo y te dicen aquí tienes tu Semana Santa para lo que necesites? Escribía López de Vega Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendido eres, te espera pues y escucha mis cuidados, pero cómo te digo que no esperes está para esperar los pies clavados. Ahí suena el himno de España. Y acompaña, como no podía ser de otra manera, la banda municipal de música de Cieza, 60 músicos venidos de Cieza para acompañar a su santo Cristo. El año pasado que tuve la suerte de ser la presentadora de la Semana Santa de Cieza, hice un recorrido por las hermandades, las casas de hermandad de cada una de las hermandades de las cofadillas de la Junta de Hermandades de Cieza. Y cuando llegué a la casa de hermandad del Cristo del Consuelo vi el tesoro que tienen allí, que es una cosa parecida a lo que comentábamos anteriormente del búnker de los Alcillos, pues ellos lo tienen también los toneletes como un patrimonio pues desde el siglo XVIII que tienen toneletes de este Cristo del Consuelo. Que recordemos, este está en Cieza después de la Guerra Civil porque el anterior se perdió en la guerra y ocurrió una curiosidad en que miembros de la cofradía del Cristo del Consuelo una vez que ya habían perdido su Cristo se acercaron a Caravaca y vieron que estaba el mismo, exactamente igual en Caravaca. Y entonces, pues yo no sé si Antonio se llevaba ese del trueque pero dijeran te lo cambio por un corazón de Jesús. Así fue. Y ahí se quedó el corazón de Jesús que ahora ha vuelto a Cieza, que lo tienen de nuevo los ciezanos, el corazón de Jesús que vino por el año jubilar y ahí se quedó. Eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Eso está bien. Esto, Santa Rita Rita, estaba claro que el corazón de Jesús quería estar en Cieza. Eso es cierto. Como también le pasó al Cristo del Consuelo porque hay una historia de bueyes, ¿no? Sí, sí, sí. En el sentido, así los ciezanos, ¿no? Camino de un pueblo de la Mancha iba en una carreta tirada por bueyes y a su paso por Cieza donde hoy se alza su ermita se quedó atrancada sin poder continuar de ninguna de las maneras. Con ello, se entendió que el Cristo lógicamente quería quedarse en Cieza. Goza, como en siglos pasados, de gran devoción popular habiendo sido protagonista de milagros y de multitud de gracias. Anteriormente se le llamó Cristo del Calvario pero en la actualidad su pueblo, ciezanos, sus ciezanos, le conocen y toda Murcia y todo el mundo como Santo Cristo, el Señor de Cieza. No es copatrón pero se le considera porque allí la Virgen del Buen Suceso es la patrona y San Bartolomé el patrón pero estamos escuchando esta marcha. Estamos escuchando como no puede ser de otra manera Semana Santa Ciezana. Sí, señor. Vamos a escucharlo un poquito. Claro que sí. Vamos a trasladarnos a Cieza. Vamos a escucharlo un poquito. Vamos a escucharlo un poquito. Vamos a escucharlo un poquito. Procesión a la tarde de Domingo de Ramos, la noche de Miércoles Santo, la mañana de Viernes Santo y el día 3 de mayo que sale en Romería. Yo aquí también quiero tener un recuerdo con un buen amigo además que lo es, Joaquín Hielo, músico y compositor. Ha compuesto una marcha que yo el año pasado me quedé totalmente fascinada y enamorada del penitencio Ciezano cuando lo escuché en la asunción de Cieza y bueno, es una gran obra, no sé si la vamos a escuchar a lo largo del trayecto. La vamos a escuchar, no va a entrar en Belluga con la banda política con Penitente Ciezano. Habrá que ir a Belluga con el trabajo. Efectivamente, quienes estén allí de Joaquín Hielo Fernández entrada con Penitente Ciezano, entrarán en Belluga con esa marcha que es magnífica también cuando la descubrí también me pareció un verdadero regalo para la música. Qué maravilla, Joaquín Hielo es que es talento en estado puro, ahí lo estamos viendo pasar justo por delante de nosotros con estos faroles con esa característica iluminación que porta. Qué maravilla. Yo decía que se le considera copatrón porque se le tiene muchísima devoción a este Cristo del Consuelo en Cieza y para todo se le saca se le saca de su ermita hasta para inaugurar el Mercado de Bastos. Se hizo, sí. Lo tiene muy presente y sobre todo como decíamos anteriormente para la rogativa que tanta falta hace Murcia y que tanta falta ha hecho desde cualquier tiempo. Pues la escena del Cristo del Consuelo la completan tres ángeles, dos adoradores a cada lado y delante un ángel niño que mira al cielo con la mano derecha alzada que son todo obras de José Sánchez Lozano. La policronía del Cristo revela la huella de Juan González Moreno quien la restauró para su primera salida por las calles de Cieza en 1940. Se trata de un Cristo de los tres que van a representar que ya es pirado con el costado sangrante presentando ese rigor mortis en la cruz la rigidez fría de la muerte pero con un semblante sereno como si la pasión hubiese pasado factura por su rostro. Es un Cristo realizado acorde a los cánones clásicos si bien con una acusada frontalidad que se muestra rígido pero a la vez armónico con la cabeza girada a su derecha. Aunque en plano tenemos ya a nuestra virgen de las angustias. Dios mío. Lo que tenemos en plano. Y nos lo quita todo. Y el Cristo le perdona al fondo. El Cristo le perdona al fondo. Bueno, ahí está. ¿Qué más está? Las angustias ante la José las... Las angustias no salen a hombres por San Bartolo. Sí, sale. ¿Sale a hombres? ¿Sale a hombres? ¿No sale por raíles? Bueno, sí se tiene que poner una vagoneta, unos raíles para sacarla porque las dimensiones de la cruz son tan altas que es preciso sacarlo. El ángel de los servitas de San Gabriel que es el paso que precede sí que sale directamente a hombros porque la altura la da. Pero no, la virgen sí es necesario utilizar un carro para sacarla. Por eso es extraordinaria también esta salida sin carro con sus estantes por la puerta de San Antonio. La puerta de San Antonio lo permite. Y algo tan característico que distingue a la cofradía de servitas que son sus mantillas pues lógicamente va presidida por mantillas. una de las sombras de las obras cumbres del escultor. Las Agustias. Sí. Es un grupo escultórico basado en el tema iconográfico de la piedad, momento en que Jesús, descendido de la cruz, es colocado en brazos de su madre. Es una de las grandes piezas de la imaginidad española en la que Salcillo lleva a la madera el dramatismo y la fuerza expresiva del barroco en esta iconografía. Que aunque repitió en varias ocasiones, siendo la más monumental la de Yecla por su tamaño, quizás esta, no sé si por ser monciana de aquí o no, pero yo creo que es la más bonita. Pues sí, no me negarán, no me negaréis que estar escuchando Semana Santa Ciezana viendo estas imágenes. Realmente hay que felicitar a Ciezana y a Junilla, sobre todo porque son dos grandes localidades de la región que han aportado al patrimonio musical de la región muchísimo. Cartagena también, hay que valorarlo y decirlo. La Virgen de las Angustias por ser, junto con San Eloy, patrona de los plateros y joyeros de Murcia, por ser uno de los mejores ajuares ornamentales de cuanto se conservan en la ciudad. Son valiosísimas piezas de los siglos XVIII y XIX. El Cristo, como vemos, se consagra sin duda como una de las obras maestras de Sartilla, una naturalidad y belleza sin igual. Además, Antirón José, creo que habéis escogido la imagen del ángel besando la mano del Cristo para anunciar esta procesión. Me acabo de dar cuenta de ese cartel. Exactamente. Tener en cuenta que el motivo del cartel del III Congreso Internacional de Cofra y la Hermandad será la Virgen de las Angustias con la pintura que le hicieron los mueres de ella y después escogimos esa parte precisamente de la mano de Cristo que estamos viendo ahora que nos está objeciendo el realizador con el ángel fue la parte que se cogió a modo de altar pequeñito como emblema y símbolo de la magna, de la procesión magna extraordinaria que estamos disfrutando. Esta Virgen de las Angustias es la titular de la cofradía de la real muy ilustre y venerable cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias y fue entregada por Francisco Salcillo el año 1741. El trono que alcanza en el momento de la marcha un peso de 1380 kilos es portado por 28 nazarenos estantes que ahí les tenemos en la puerta de San Antolín esta tarde de 11 de noviembre de 2017 en esta procesión extraordinaria la magna. Efectivamente. Yo antes destacaba la imagen de Cristo porque es absolutamente excepcional. Se consabra como una de las obras maestras de Salcillo por su naturalidad y belleza sin igual. Es sin duda extremadamente hermoso porque está dotado de un sosigo especial. Ya yo creo que la dulzura y el reposo que quiere expresar en contraposición con el dolor que vemos de la madre es lo que hace de esa pieza algo totalmente extraordinario. Conjuga el dolor la serenidad la belleza ese sufrimiento tranquilo pausado que nos hace envolvernos en esa ternura con esos ángeles que están dispuestos de una manera excepcional. Hay que destacar también la labor porque estoy viendo el puñal el sudario el conjunto la labor callada discreta y silenciosa siempre de las camareras de los pasos en este caso de María Dolores que cuida con un mimo exquisito todo ese tipo de detalles y verdaderamente hay que destacarlo porque lo lleva haciendo desde muchas generaciones y ojalá siga haciéndolo mucho tiempo porque lo hace con un cariño de un mimo espectacular. Yo quería resaltar que se ha visto en el plano como el sudario que envuelve a Cristo lo separa simbólicamente de la tierra y establece una distancia entre lo divino y lo humano porque Jesús no procede del polvo no es polvo es el Mesías que viene a sacar de las entrañas de la tierra a los muertos además la cabeza de Cristo se inserta en el diente de la madre su muerte es común volver a nacer por tanto símbolo de la resurrección a esta Virgen de las Angustias de Salcillo del año 1749 le acompaña esta noche la Asociación Músico-Cultural Las Musas de Guadalupe y estamos escuchando ese es el cartel exactamente ese es el cartel y nos están deleitando con Cordero de Dios de Ricardo Dorado Jameiro magnífica marcha también compuesta hace los años 50 y es una preciosidad seguir escuchando ¿Qué plan? ¿Qué plan? Pues si este plano no sirve para decir aquello de Lope de Vega Dios os dé paciencia Virgen porque consuelo no basta Alma por quien Dios ha muerto y muerte tan afrentada mira a su madre divina y vida con tiernas ansias desnudo roto y difunto os lo devuelven Virgen Santa Quizás la mirada que el fiel fija en la imagen de Cristo muerto es derivada a esa madre rota de dolor que a su vez con su mirada al cielo nos hace contemplar la cruz como elemento clave del conjunto así como simbólico ya que lo que está ocurriendo en esa escena tan solo tiene una explicación divina en la que la cruz ha sido el instrumento que ha salvado la humanidad de vivir condenada por el pecado sí que hay que decir también que tal fue el éxito que tuvo la composición que Salcillo hiciera para la cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias cuando realizó esta imagen que fueron encargadas varias esculturas de composición similar para la localidad de Dolores para las capuchinas de Alicante para Lorca y para Yeca procesiona esta imagen desde la iglesia de San Bartolomé en la noche de Iberles Santo sobre su paso y alcanza un peso de 1.380 kilos hace dos años las mujeres cofrades de Cartagena escogieron esta imagen de la Virgen de las Angustias para ilustrar el cartel de su premio Pasos de hecho se lo otorgaron a la cofradía de Servitas ese fue el año porque es una una cofradía que lleva siglos y con la mujer integrada y con la mujer siempre al frente de las responsabilidades de la cofradía siempre ha habido mujeres al frente de la cofradía y sigue habiéndolas que buen trabajo que accesibles son y que gusto hablar con ellas bueno la Virgen de las Angustias de Salcillo que se nos va y ya estamos preparados para disfrutar de ese santo entierro otro de nuestro buque sin sinia de nuestros ojos vamos buque sin sinia de nuestra Semana Santa y también de la misma parroquia de San Bartolomé de la cofradía hermana del Santo Sepulcro enseguida también lo tendremos en imagen seguro pero no dejemos que se nos vaya esta última imagen de las Angustias sin que nos recreemos un poco en cómo Salcillo trataba esos esos paños esos pliegues eso cada recovejo cada golpe de gloria es absolutamente fantástico desde el centro de la iglesia de San Antonín también están enviando Twitter yo voy a leer el de por ejemplo el amor de Alhama que dice el santo sepulcro a instantes de cruzar el dintel de la puerta de San Antonín imagen única y que la vamos a ver enseguida muchísima gente con el hashtag Magna Murcia está compartiendo sus opiniones sus sentimientos por ejemplo Samuel Linares tronos y nazarenos del prendimiento de Cartagena aplaudidos por las calles de Murcia ya por donde van pasando el prendimiento de Cartagena va recibiendo aplausos lógicamente Murcia es una ciudad generosa y valora mucho el esfuerzo que ha hecho Cartagena con ese paso tan enorme y con esa cantidad de nazarenos que ha tenido que desplazar a Murcia y lógicamente la mejor forma de recompensarles es con el aplauso el reconocimiento y ese pues ya se ha puesto en valor auténticamente genuina las ahumadoras esto hay que comentar que se han hermanado con la cofradía del santo sepulto de Arequipa y también viene una representación de Popayán de Colombia con los que tienen unos lazos estrechos lazos de unión y esa imagen que llevan eran unas niñas vestidas desahumadoras que es un papel que representan importante dentro de la semana santa de Popayán de la ciudad colombiana señores yo nunca había visto el santo entierro desde arriba no lo he visto no lo he visto aquí tienes una muestra y ya está iluminado y ahí está preparado ya está preparado enseguida lo tendremos ese santo entierro de Juan González Moreno que es gran grandes obras nos ha dejado González Moreno este en concreto es el primer gran paso profesional tallado por Juan González Moreno en el cual ya se muestra un artista insuflado por aires de cambio respecto al tradicionalismo dice Ochesco murciano digamos que la responsabilidad para el artista era enorme pues debía sustituir una escena de gran tradición en la semana santa de Murcia la denominada cama realizada por Juan Dorado Brisa donde unos ángeles en actitud vaporosa y etérea se disponían a colocar la losa sepulcral sobre la imagen de Cristo yacente como dato importante podemos destacar que González Moreno se inspira en el arte clásico hispano del renacimiento y a su vez posee reminiscencias de la plástica castellana del barroco especialmente en el Cristo que ahora podemos ver de todos modos transmite también esa severidad pesadez y pulcritud que que irán definiendo a lo largo de su carrera cada cada matiz y cada cada paso que lleva a cabo la perfección compositiva de la escena pues es siempre fue una de las de las señas de identidad de toda la obra salida de sus manos en este paso concreto se aprecia un estilo renovado que iba a determinar el camino del escultor y sin embargo a un hereditario de la tradición escultórica murciana como se puede ver en el tratamiento suave de los volúmenes y los pliegues este José de Arimatea exactamente magnífico siempre en cualquiera de de las tres composiciones que realizó González Moreno de esta iconografía para esta fue la primera después si no recuerdo la de Albacete y la última la de Cartagena efectivamente Albacete y Cartagena según nos informa Antonio Jiménez de Lobin Murcia en este momento está entrando en la plaza de Romea el prendimiento de Cartagena arrancando los aplausos de quienes allí se encuentran pues el paso del santo entierro el paso del santo sepulcro es el titular de la real y muy ilustre cofradía del santo sepulcro que como saben ustedes sale el viernesanto por la noche desde la parroquial de San Bartolomé Santa María en la ciudad de Murcia Alma ven a las esequias de Jesús tu enamorado que yace por tus amores muerto herido y desangrado mira sin luz a la luz sin vida al que te la ha dado condenando al salvador por salvar al condenado palabras de Lope de Vega yo decía que era la primera vez que había visto desde arriba el santo entierro porque el paso está diseñado para ser visto de manera lateral desde el costado izquierdo donde se observa a Cristo la Virgen y Jesús de Arimatea depositando su cuerpo entre el resto de personajes que contribuyen a crear esa escena absolutamente viva absolutamente teatral es que esperas que en un momento determinado vuelvan a moverse vuelvan a moverse cambiar la composición es lo bonito de estas composiciones que son como instantes congelados porque eran bueno aquí tenemos muchos con Salcillo tenemos recreaciones maravillosas de esos teatros móviles que se ponen en la calle y no deja de ser González Moreno un seguidor en ese espectrismo a la hora de realizar las composiciones siempre nos sorprende con esos gestos que nos hacen detenernos justo en ese momento en que se estaba produciendo ese momento de la pasión y muerte de Cristo entonces dota esos conjuntos de ese especial dinamismo a la vez que aunque hablamos de esa serenidad que tiene ese clasicismo nunca nunca dejan de tener movimiento chicos que nos vamos nos dice Luis Avellán en su cabo de andas ahí está en el lintel de la puerta y sale a la calle el santo sepultó el santo en tierra pues oímos a la banda de música que va a acompañar efectivamente a la banda de música que va a acompañar al santo sepulcro tocar el vino a España y les indico que la banda de música que les va a acompañar es la agrupación musical Nuestro Padre Jesús del Amor de Alhama de Murcia 55 músicos que llenarán de música y de son la noche funcional a la noche funcional particular de González Moreno esa cercanía de las imágenes ese respeto entre ellas ese aire que circula entre ellas pero que al mismo tiempo las dota de una homogeneidad muy particular cuando finalice la procesión cada una de las imágenes volverá a su parroquia o cómo lo hacemos con las que están fuera no las de fuera vuelven todas a San Antolín y desde San Antolín comenzará esta misma noche el retorno a sus localidades esta misma noche se empezarán a recoger pasos mañana entre domingo y lunes se quedarán todos devueltos a sus localidades de origen los de Murcia habrá algunos que vuelven aquí a San Antolín como es como es el San Juan de la Caridad viene y vuelve a San Antolín y también el Cristo de la Salud y el resto de pasos de Murcia vuelven a sus parroquias al llegar a la calle Fremería hacia San Bartolomé Servitas y Santo Encierro se marcharán y los dos pasos del Resucitado darán la vuelta por la calle San Patricio como vía de salida como vía de escape y volverán a Santa Eulalía ¿no regresan entonces a San Antolín? Todos aquí regresan nueve pasos a San Antolín de los 16 que vamos a tener en la calle ha sido todo un encaje de bolillos intentar hacer efectivamente un ingeniero oficial en el que compartieran un trono los 16 tronos todo a una misma zona de procesión y eso ha sido posible hacerlo entre San Antolín y la plaza de Bellucar ¿qué más se va por el lado? por negociar el polero es que tenemos maravillas la verdad es que la escultura regional estamos viendo claramente que es de una altísima calidad y de una indudable validez y arte nos saludan por aquí cerca evidentemente son imágenes que están concebidas para procesionar por la noche ¿verdad? sí básicamente esto tiene salvo la mañana de viernes que tiene esa luz necesaria pero también es verdad que incluso sin cera sin el acompañamiento de la cera la dolorosa estoy seguro que está luciendo espléndida por las calles de Murcia porque aparte hay una suficiente contaminación lumínica en las calles de la ciudad como para que no haya problemas de poder vinculpar bien los pasos bueno si nos ceñimos al plano escultórico vemos que como eje central de todas las miradas aparece Cristo muerto cuya anatomía desvanecida revela que se trata de un cuerpo sin vida Gonzalo Moreno consigue trasladar a la escultura la sensación de cuerpo inerte y pesado acentuado por ese brazo que cuelga fuera del sudario carente de vida mientras la cabeza se dispone tendida y caída hacia atrás con la boca abierta momento en el que es depositado sobre el sepulcro sobre esa sábana que contribuye a acentuar el dramatismo de escena y sobre todo el juego de volúmenes y pesos de los que era un gran maestro conocedor así que así que tenemos que despedir este tercer congreso internacional de cogerías nos quedamos yo decía al principio de los principios de esta retransmisión que nos queda un sabor muy dulce por la participación ¿verdad? y la convocatoria que ha tenido ha sido un congreso en el que ha participado más de 200 congresistas más de 15 ponentes 27 comunicantes ha sido un congreso muy éxito solamente con las grandes autoridades eclesiásticas tres altos obispos un cardenal varios obispos ha sido en ese sentido de un alto nivel académico y un alto nivel eclesiástico pero también ha sido una gran participación de la ciudad y yo me quedo con algo que ha comentado Laura que me ha gustado mucho la receptividad del comprar de policía no como ha participado en todo y ha hecho que lógicamente en fin de semana ha venido mucha gente de fuera y hoy estoy seguro que la ciudad está llena de foráneos pero estos tres días han estado asiguesia los templos los lugares de exposiciones llenos de compradores de la ciudad de Murcia exposiciones que también dan un fin final hoy domingo o sea bueno estamos en sábado pero ustedes en las 7 están viendo esta retransmisión domingo con lo cual domingo se acaba la mayoría de las exposiciones el domingo por la noche quedan las exposiciones y el congreso como tal el domingo a mediodía finaliza con el traslado sabéis que por la mañana se trasladará al Cristo del Refugio para que preside la Eucaristía de la Tierra y una vez finalizado se devuelve a San Lorenzo y finaliza el congreso con la lectura de las conclusiones del mismo y con la proclamación pública de la Semana Santa de la ciudad de Málaga como la sede en el 2021 del cuarto congreso internacional de Cofradías y Hermandades dentro de cuatro años dentro de cuatro años pero esto no se fija ni cuatro años en cuatro años porque el último lo tuvimos hace diez no, realmente es cuando se solicita el último nos había solicitado desde 2007 Murcia lo volvió a pedir en 2017 pues han descurrido diez años bueno, es lo que hacemos yo había cuando sí que había una cosa una cuestión que me parecía fundamental cuando estuvimos realizando la relación de pasos que queríamos que vinieran a Murcia había un paso que era un gran desconocido una imagen del siglo XIX un conjunto espectacular que en una localidad magnífica como es Santomera pues tienen todos los años el lujo de disfrutar y es un sepulcro la cama de Cristo un paso anónimo del siglo XIX que tiene una belleza impresionante que es una joya escultórica de la escultura murciana le llaman la cama la cama allí en el pueblo es conocido en la localidad en Santomera es conocido como la cama y el titular de la cama en la cojadía es titular de la cojadía del santo sepulcro y se venera en la ermita del santo sepulcro de Santomera realmente la importancia que tiene la maravilla tienes el conjunto en sí mismo y la belleza se la dan las bombas de luz con los alelíes con las flores que una de las cosas que ha costado mucho era conseguir alelíes señores en noviembre en noviembre es muy complicado y ahí está por eso este paso no ha podido estar en la exposición de tonos ha venido hoy porque directamente venía ya con los alelíes desde Santomera ya ha llegado a mediodía para desfilar con el tintinio que le caracteriza es un paso de una espectacularidad magnífica es una verdadera maravilla observarlo disfrútenlo les acompaña la asociación musico-cultural Euterpe de Santomera y la marcha que oyen ustedes ahora mismo es Madre Iniesta de Manuel Margizón Carvalho es que se pierde prácticamente el Cristo yacente ante esa urna de ricas aspiraciones poblada de brazos de luz llenos de tulipas iluminan de esa manera tenue y suave el cuerpo muerto de Cristo contribuyen desde luego a crear un ambiente cercano íntimo y notado de una atmósfera tétrica y sentimental que reluce entre el dorado de la madera y la gran cantidad de alelíes que como comentabas ornamentan este paso el paso es propiedad de la familia Hernández-Gos de Murcia desfila la noche del Bienes Santo como titular de su procesión vemos como la urna se convierte simbólicamente en un templo en un radicario en el que la muerte ha sido vencida es el sagrario que contiene el cuerpo de Cristo el mismo que ha de ver la gloria de la resurrección para ser mostrada a la humanidad la riqueza del paso digna de ser sepulcro del mismo Cristo contesta con la austeridad y patetismo de su interior una escena que sobrecoge no pudiendo dejar indiferente a nadie pues recordemos a Francisco de Quevedo que nos decía pues hoy derrama noche el sentimiento por todo el cerco de la lumbre pura y amortecido el sol en sombra oscura da lágrimas al fuego y voz al viento pues esta hermana desfila en el número 13 de la 16 ya parece que empezamos a ver el final de la procesión y de verdad yo creo que nos da una pena todo impresionante pero bueno quedan muchas varias horas ahora por disfrutar por la ciudad de Murcia de la magnífica procesión que estamos disfrutando en esta magna procesión extraordinaria en la que hemos hecho en noviembre es hermana santa madri niesta qué bonita qué bonita imagen qué podemos decir de esta imagen que se aprecia sutilmente es una imagen de talleres de lote realmente la magnificencia de todo el conjunto lo da la urna la urna funeraria en la que se le da llena una toquera ahí están los hermanos de la cama de Santo Mero disfrutando en Murcia y paseando a su cama por la calle de la ciudad vemos en imagen que la cúspide de la urna posee un acabado piramidal troncado que dota de esbeltez y elegancia al paso y es realzado por el resto de tulipas que coronaban el conjunto la cama era preparada en la capilla del jardín y trasladada en la mañana de Viernes Santo hasta la iglesia parroquial de donde salía para procesionar esa noche y volvía a la capilla en el jardín pues tradicionalmente se venía diciendo que la cama no dormía en la iglesia dado que existía la creencia que todo lo que dormía una noche bajo el templo pasaba a la propiedad de la iglesia bueno curiosidades ¿no? que nos llegan desde desde Santo Mera aparte cada imagen procesional tiene alrededor esas particularidades esas curiosidades y esas leyendas que también la hacen siempre imágenes muy vivas en la memoria histórica de los cofrades durante la procesión como anécdota quiero comentaros que durante la procesión y el posterior vía crucis que tiene los vecinos y venidos de otras zonas de fuera de la localidad tienen la oportunidad de llevarse esas flores los alelíes que han vestido el paso durante la procesión pasa una cosa parecida con lo de los dátiles de la nación en el huerto así es bueno a ver lo de los dátiles es por otra historia pero también también la gente los coge efectivamente la fertilidad parece que está garantizada con los dátiles que tenemos aquí aquí tenemos a la soledad coronada a la vocación mariana de la cofradía del perro otra de las anfitriones otra de las anfitriones de San Antolín que tuvimos el privilegio de disfrutarla en la coronación de la Virgen de la Soledad canónicamente el 22 de mayo de 2016 hace poco más de un año fue coronada en la plaza de Belluga por el excelentísimo señor don José Manuel Lorca Planes obispo de Cartagena esa mañana calurosa recuerdo como si fuera ayer muchísimo calor es verdad terminamos soleado nuestra señora de la soledad coronada de José Sánchez Lozano del año 1943 esta imagen que para la cofradía del perdón pues venía a sustituir a la anterior imagen destruida en la guerra civil hoy estamos comentando mucho todas esas imágenes así es sin duda pero está asociada a nuestra historia al final no podemos de ninguna manera editarlo si se trata de una imagen de vestir de tamaño natural en la que las miradas se centran en la expresión de su rostro María aparece compungida de dolor mostrando una angustia contenida e interiorizada en indecible padecimiento sin embargo transmite paz y aceptación las escrituras se han cumplido los ojos caídos y la boca entreabierta por la que parece respirar de forma dificultosa dotan a esta imagen doliente de una exquisita suave y tierna belleza el arte de la belleza en el dolor yo me callo para verla salir de una exquisita agrupación musical amargura paso blanco de los 115 músicos puestos a los pies de Nuestra Señora de la Soledad Coronada vamos a disfrutar de una gran banda de música en el que deleitarán esta noche los acordes deleitarán al cofrade venido de cualquier parte del mundo de muchísimos sitios de muchísimos lugares y a disfrutar la posición entrelazada de sus manos con un detalle preceso de la imagen es quizás un intento derogativa y puede que el escultor intentase buscar una vía de escape al sufrimiento que rellezca su rostro a pesar del dramatismo la imagen exhala un silencio mensual que evita el recogimiento es una iconografía muy popular desde el último tercio del siglo XVI y principios del siglo XVIII en la que la Virgen aparece ataviada como las deudas nobles de la época un modelo introducido por Gaspar Becerra encargado por la segunda esposa de Felipe II Isabel de Badoá un modelo propiamente español que se extendió por todo el orbe cristiano creando una consolidada iconografía una imagen que refleja el momento posterior a la sepultura de su hijo recordándonos los tormentos padecidos en Soledad y en cinco minutos se cumplirían las dos horas de procesión tenemos la Soledad ya en la calle y decía Fray Luis de León y dejas Pastor Santo tu grey en este valle hondo oscuro con Soledad y llanto la Soledad una imagen que estamos ya muy acostumbrados aunque no coronada que fue la primera vez esta anterior Semana Santa que salía coronada muy acostumbrados a ver salir por San Antonina ahora mismo está pasando justo frente a nosotros y escuchamos esta banda sonora que se le pone a la Soledad del perdón de la Soledad 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 y tras el color de luto Murcia se hace blanca ahí tenemos esa cruz triunfante de crucesitado a punto de salir por la puerta de la iglesia de San Antonio no hubo dudas desde el primer momento con el mensaje con el lema del Congreso salvado por la Cruz de Cristo y encima cumpliendo el centenario de esta bellísima imagen de Clemente Cantor no hubo dudas de que la Cruz triunfante tenía que participar en esta mala procesión y aquí la tenemos aquí ya es una una realidad como les decíamos pertenece a la real y muy ilustre concedía archicofradia de nuestro Señor Jesucristo resucitado que vemos cada domingo de resurrección salir por la iglesia parroquial de Santa Eulania en Murcia es una talla de 1917 por eso lo que hemos comentado el centenario de la misma se acaba de cumplir hace unos polífonos para la realidad profesional como es habitual y eso es su estética normal pues igual que hasta esta noche la Cruz es ornamentada con más de 400 claveles lo que antes era el reflejo de la seca y estéril muerte y es el árbol que ha florecido en primavera vivida siempre se escoge el mismo color de flores para la Cruz triunfante porque no te encuentro un recuerdo que no sea este color rosa pues yo recuerdo hace muchos años un cabello blanco la recuerdo que incluso juraría que tenga alguna foto de los años 80 con cabello blanco que es bonito con cabello blanco también esta procesión del resucitado se le conoce como la procesión del demonio ese personaje que asusta tanto a los niños pero que bueno también ha hecho historia y hace historia en nuestra semana santa murciana en pocos sitios vemos al demonio sujetado por cadenas que lo llevan dos angelitos cada uno de un lado tiran de él y el demonio nos saca la lengua de color rojo asustando a los más pequeños bueno y también a los mayores aunque los mayores lo que le pedimos es que se haga un selfie con nosotros ahora el demonio oye como ha cambiado todo entonces virtuamos a Satanás quien no tiene una foto de pequeños llorando pero bueno también tenemos una foto llorando con los reyes magos que todo lo que era así la tradición en la que nuestros padres disfrutaban tanto había que dejar ahí el testimonio de que el hijo ha estado con el demonio si malo pasamos si malo pasamos yo tengo esa foto también no estoy mirándola así con una cara de sospecha como diciendo no me fío yo mucho de esta cara de esa lengua con su rabo de esa lengua aparte era el testimonio que yo recuerdo de pequeño pues era un amigo de mi padre camarero del barro de la tapa era la persona que hacía el testimonio que participaba y eso recuerdo que tenía la confianza suficiente con él por hacer una relación y nos hacía un poco rabia pero yo no lloraba pero lo lloraba así de una forma para aquellos que nos están viendo desde cualquier otro punto de la región de Murcia y que no han visto nunca la procesión del resucitado estamos hablando de este demonio imagínense ustedes un personaje vestido absolutamente de negro pintado todo de negro y la lengua roja y los ojos un poquito también así rojo ya está es la única caracterización que lleva y la indumentaria en todo negro las cadenas las alas son impresionantes también las alas negras pues el cliente cantó era de origen de un pueblo albacete muy cerquita de la localidad de Yecla muy cerquita de Yecla es la localidad de Auntur y reflejó de una forma extraordinaria en un estilo neobarroco la victoria de la vida sobre la muerte y con ello el mensaje de salvación de Cristo es un ángel que se muestra arrodillado sobre un peñasco que le sirve de podio como si un vencedor se tratase abrazando la cruz y mostrándola como signo de triunfo el ángel ya no sostiene un instrumento infame de tortura destinado a los más rindos malestores sino que lo sujeta entre sus manos y ya es un signo sagrado el medio por el que la humanidad ha sido salvada el pecado vencido y el mensaje de esperanza ha resucitado decía Teresa de Jesús oh bandera en que amparo el más flaco será fuerte oh vida de nuestra muerte que bien la has resucitado al león has avanzado pues por ti perdió la vida cruz descanso sabroso de mi vida vos seáis la vida la banda de música que va justo detrás de la cruz triunfante la banda de cornetas y tambores Cristo del Perdón de San Pedro del Pinatar 40 músicos al servicio de la cruz triunfante y van tocando una marcha propia conocida con el nombre del perdón el rostro del ángel con los ojos clavados en la cruz y el semblante glorioso es acompañado de unas alas desplegadas de una composición esbelta elegante y estilizada pendiente a la verticalidad en la que el ángel se convierte en un mero sensorio de la verdadera protagonista del paso la cruz triunfante sobre la mano la imagen que está dotada de gran dinamismo el tratamiento de las telas estofadas con pliegues redondeados y cabellos con vuelo contribuyen a realzar su vistosidad y empaque respecto a la polifromía podemos comentar que destacan los tonos pastel y colores suaves ayudando a no restar protagonismo a la cruz sino a destacarlo justo cuando se ponga el punto final a este tercer congreso internacional de cofradías y hermandades desde el cabildo superior de cofradías Antonio José empezáis a preparar la semana santa 2018 no te puedes imaginar aparte yo ya estoy diseñando incluso tenemos que hablar por cierto yo creo que la conoces con nuestra flamante pregonera 2018 porque hay que organizar el pregon de inmediato con lo cual la semana que viene estamos hablando sin lugar a dudas por supuesto yo estaba esperando que se acabara este congreso que se lleváis hasta arriba y que este año pues nos ha pillado ahí el congreso en medio afortunadamente gracias a Dios y nos sentaremos y hablaremos de ese pregón que espero que bueno sea histórico la tercera mujer es dar un pregón efectivamente y si ustedes no lo saben nuestra querida presentadora encarna Talavera Gómez será la pregonera de la semana santa 2018 que si Dios quiere seguro que que así lo querrá el domingo 18 de febrero a las 12 de la mañana en el Tato Romea pueden venir a escucharla y a deleitarnos con su sapiencia y conocimiento del mundo Cofrade y esa forma tan particular y tan bonita de que tiene de contarnos las cosas no es mal que tengo buenos amigos como Laura Sánchez que luego me dice por aquí no por aquí sí y esto para arriba y esto aquí sube el tono y baja pues es importante la subida de tono bajada de tono los mantenimientos eso es importante con lo cual déjate asesorar por Laura porque seguro que te da buenas y sabias palabras segurísimo que sí efectivamente y dentro de muy poquito pues ya seguirá presentando el cartel y demás porque después de Navidad para Fitur se tiene que hablar de nuestra semana santa no solamente de Murcia sino de Cartagena y Lorca que también van ya está yo ya lo he visto claro lógicamente hasta que no se presente no hay más historia claro pero decir eso en un medio de comunicación con una periodista adelante ya ves y con yo es que soy muy atrevido y con una persona muy curiosa al lado efectivamente yo soy muy atrevido bien lo sabes lo he visto va a gustar va a gustar no te digo que desveles la exclusiva pero si puedes si puedes adelantarnos algo querido Antonio José si no no te dejamos salir ahora para para incorporarte si me dejáis salir si soy buena chica si si no no si que os puedo adelantar que os va a gustar que es muy bonito muy bonito y compendia pues ya sabéis que los actos están dedicados este año los motivos fundamentales a la cogería de la salud lógicamente la cogería de la salud tiene un papel importante en ese pero también compendia otras obras de la semana santa muy importantes es un cartel que ha hecho Zacarías, Cerezo y Pauta seguro que va a ser entonces ya Pauta ya tratando que está efectivamente en realidad no puedo decir mucho más pero de Zacarías, Cerezo ya lo podíamos decir sí, eso sí yo quería que también lo estaban viendo en exclusiva no, no eso sí se puede decir que ahora el autor sí, sí del cartel bueno, te he de decir que muchos espectadores se están enterando ahora mismo que el cartel de la semana santa de 2018 su autor es Zacarías Cerezo enhorabuena desde aquí a Zacarías que seguro está trabajando en una excelente obra de arte sí, sí, sí ya lo ha entregado en ella ya lo ha hecho y es magnífica la obra que ha quedado Saura Miras es que dejó el barrio al todo sí, hemos tenido muy buenos y muy importantes carteles ¿y Willy? Willy Ramos también me he discutido me he discutido porque verdaderamente es una obra a veces difícil de contemplar con lo cual he discutido pero bueno también un cartel debe de ser pues eso debe de haber de todos los tipos de carteles discutidos no discutidos que nos agradeen más o menos pero sí que es verdad que hay que decir que el de Willy Ramos fue un cartel muy demandado y muy pedido desde muchísimos puntos de España porque mucho también fuera levantó pasiones a mí a mí particularmente que lo defendía en televisión sí con Encarnat y nos costó bastante pero bueno el pintor lo agradeció porque bueno yo soy una persona muy crítica pero digo lo que me gusta y lo que no y no me duelen prendas si algo no me gusta y Antonio José lo sabe que admite la crítica como nadie pero en este caso es que tocaba lo arlo y a mí me gustó y así lo sentí entonces igualaré con cada cosa que hagan en la Semana Santa yo he de reconocer que también al principio cuando conociendo un poco la obra pictórica de Willy también me pareció que iba a ser pues eso que iba a levantar la ampolla que de alguna manera iba a ser un cartel que no iba a dejar indiferente absolutamente a nadie como así fue claro el tema era para la gente que no conocía la obra de Willy efectivamente entonces eso fue los que sí que la conocíamos un poquito pues sabíais por dónde iba ella claro pero era una visión sobre la resurrección fantástica que ese año le correspondía a la cojadía del resucitado y era una visión fantástica y excepcional de la resurrección una forma de entenderlo al modo de Willy Ramos es verdad que cuando le encargas a un artista pues de alguna manera también estás dejando en sus manos esa visión particular suya y cuando le encargasteis a Zagarías Cerezo el cartel de esta próxima semana santa ¿cómo reaccionó? ya quiere saber cómo se ha adoptado aprovecha y se lo pregunta cuando llegue el momento a él directamente claro porque se le marca en absoluto no se le marca a un artista por donde queremos ir simplemente se dice la confradía anfitriona es de la salud y tiene que inspirarse en la salud y en esa visión que ha tenido respecto a la confradía de la salud pues ha integrado más elementos importantes ya lo veréis de la semana santa murciana que es muy característica con lo cual hace una integración de la confradía de la salud dentro de todo el contexto no sé si os estoy liando más no, no, no es algo así es algo así y realmente es una visión a mí particularmente me ha gustado mucho porque determinados elementos fundamentales de la semana santa murciana también están plasmados señores ¿alguna vez han visto el resucitado yo jamás desde arriba ahí está titular de la real y muy ilustre la chicofradía de nuestro señor jesucristo resucitado que hiciera nuestro señor jesucristo resucitado que hiciera José Planes Peña al ver en 1949 para la confradía que desfila el domingo de resurrección desde la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Murcia lo que nos gusta ver esta imagen y además es que ahora mismo os pasa igual que a mí que me chirría un poco verlo de noche porque es la luz del domingo de resurrección y esa alegría los críos en la calle el bombardeo de caramelos por donde vamos los colores del blanco Cristo muerto y Cristo resucitado ahí está esa sí que es la salvación de la cruz de Cristo imágenes únicas e irrepetibles que nos está dejando esta magna profesión salvados por la cruz de Cristo es el segundo segundo plan que tenemos esta noche esta noche un escultor que se ha repetido en diferentes iconografías y bueno aquí Planes puede explayarse artísticamente en una pieza que representa un desnudo cual favorece su técnica y su capacidad para expresarse plásticamente plasmando una gran pureza de volúmenes logrando una gran sensación etérea y sutil de movimiento ascensional algo que repitió diez años después en 1959 para la localidad fronciana de Junillo aquella quizás más clasicista mientras que prevalecen más los valores contemporáneos decía Francisco de Quevedo apareció la humanidad sagrada amaneciendo llagas en turquíes y joyas en el llante la lanzaban los golpes en filó por carmesía la corona de espinas enmaltaba sobre el coral mostró cielos turquíes que explayabas a Dios y por todo cuanto se vio del cuerpo glorioso y santo por ser de otra manera el himno de España el himno nacional recibe la puerta de San Antonio nuestro resucitado en este momento empieza tu procesión en este momento voy a dejar pues eso en breves minutos de hablarles a ustedes porque me incorporo a la presidencia de la procesión te vamos a ver pasar por la calle de la ciudad te vamos a ver pasar te vamos a ver enseguida simplemente deciros antes de marcharme que con la marcha a Jerusalén la banda la banda que acompaña a la agrupación musical de Beniahan que es la que va a cerrar la procesión pues con la marcha a Jerusalén saldrá desde la iglesia de San Antonio por mi parte muchísimas gracias por haber estado aquí muchísimas gracias en carna por haberme invitado a colaborar y a vivirlo contigo este precioso esta preciosa magna y bueno a Laura también darle las gracias porque con ella ha sido buena tarde la más entretenida y un gusto aceptar con vosotras con lo cual seguro que lo repetiríamos ha sido un placer las gracias te las tenemos que dar nosotros porque has acompañado muy bien en esta procesión y ha sido un lujo tener tus comentarios Antonio José García Romero muchísimas gracias y disfrutar ahora de la procesión muchísimas gracias a vosotras bueno Laura nos quedamos tú y yo solas ante el peligro ante el poco peligro que queda ya porque es el punto final que se le pone con el resucitado con esta imagen del año 1949 como bien estabas diciendo otros planes que vemos en la magna procesión sí curiosamente es un escultor que nos ha tocado repetir aquí pero yo creo que planes tiene una figura muy destacada quizás poco conocida o más que poco conocida poco valorada en el imaginario colectivo morfiano pero tenemos obras de mucha calidad del escultor esta que vemos en pantalla pues iconográficamente nos muestra Jesucristo que se muestra ante nosotros como un ser divino inalcanzable ya por el pecado y la muerte aquel que yacía en la soledad del sepulcro aparece revestido de gloria y poder en la gloriosa mañana de pasco el hijo de Dios se muestra en la carne no mortal y triunfal resucitando restauró nuestra vida se trata sin duda del momento más trascendental para todos los cristianos el fundamento de la opinión cristiana planes consigue plasmar aquí sobre la madera el momento de la resurrección de una manera sobrecogedora con la lápida desplazada Jesús sale del sepulcro radianza de esplendor con un semblante solemne y ojos que miran al cielo soberbiamente gloriosa su naturaleza ya no pertenece a este mundo está por encima de todo la sábana que lleva adherida al cuerpo no levanta grandes vuelos revelando revelando su figura bien y sirviendo de paño de puré con una tonalidad que no resta ningún protagonismo al propio Jesucristo que aparece con el brazo izquierdo alzado en señal de bendición y la izquierda sosteniendo la bandera de la resurrección la bandera siempre se ha relacionado con el ámbito militar en este caso arrastra una larga tradición histórica a lo largo de los siglos y las diferentes representaciones de Cristo resucitado simboliza la victoria sobre la muerte y las potestades del mal bandera que alza como guerrero y soberano haciendo galasco pues ahí estamos viendo ese Cristo resucitado ese Cristo que se muestra saliendo glorioso de la tumba con esa fuerza ascensional que le otorga la colocación volada de las piernas y la sujeción del cuerpo gracias al sudario que le cuelga desde la espalda el resto de imágenes que vemos acompañado al Cristo es un soldado ¿no? ¿es así Laura? pues un ángel contempla la escena que se muestra como testigo divino de lo que acaba de suceder señalando con el dedo a Cristo como hijo de Dios y Salvador y ya no existe otro punto donde mirar el mayor prodigio sucedido en la tierra está delante de todos los ojos que lo contemplan ese es el poder de Dios la pureza de los volúmenes que desarrolla aquí planes el juego de pliegues y la trabajada labor en la textura de las alas nos muestran ese artista naturalista inspirado por las corrientes artísticas del arte contemporáneo la tercera figura que comentabas en este caso de Antonio García Mengual tallada en 1972 aparece realizando un asupamiento desfavorido ante la apariencia destellante de un Cristo lleno de vida el soldado que se encontraba vinculando el sepulcro aparece echándose hacia atrás intentando apoyar la mano en el suelo para mantener el equilibrio mientras sujeta la lanza que queda eclisada por la poderosa imagen en Jesús desde luego que esto lo vemos ahí ascendiendo al cielo esta imagen que la vemos cada domingo de resurrección por las calles de Moncia saliendo de ese castizo barrio de Santa Eularia y su recogida es cuando escuchamos el pregón de clausura el pregón de cierre de la semana santa siempre el domingo de resurrección en este caso no vamos a escuchar ningún pregón pero casi casi que estamos cerrando esta retransmisión ¿verdad? Sí la verdad que sí quedan poquitos minutos para terminar pero bueno mira en la anterior imagen que ha puesto el realizador se podía ver un dato muy curioso que es que el asta de la bandera que hablábamos es la misma cruz donde murió o sea reafirmando aún más es el mensaje que decía ¿dónde está oh muerte tu aguijón? está ahora se puede ver sí como en esa bandera que hablábamos está la cruz que transmite ese poderoso mensaje lo acompaña en su desfile la agrupación musical de Beniajan es la última de las agrupaciones musicales que vamos a ver en la calle una procesión que ya saben ustedes dos horas y cuarto aproximadamente la tenemos toda la procesión en la calle los 16 pasos que han compuesto esta procesión esta magna procesión extraordinaria salvados por la cruz de Cristo un 11 de noviembre un 11 de noviembre de 2017 incluida dentro de ese tercer congreso internacional de cofradías y hermandades organizado por la UCAM y por el cabildo superior de cofradías recordemos que el próximo congreso se celebrará en el año 2021 la ciudad escogida es Málaga y bueno de aquí a cuatro años tenemos mucho que contar muchas semanas santas que vivir y muchas imágenes tan bonitas como las que nos está dejando esta procesión magna en las calles de Murcia este primer plano de los citados de planes ahora mismo digamos que hemos sido privilegiados al poder tener un 11 de noviembre en la calle pues esa escenificación de los distintos misterios pasionarios que se han escogido para esta ocasión que a través de la escultura han transformado la ciudad hoy de forma muy especial en un teatro móvil eso creo que con actores de distintos puntos de la región de Murcia exacto hoy hemos traído lo mejorcito de cada casa lo mejorcito sí y yo también he tenido lo mejorcito junto a Antonio José García Romero pues teniente a ti Laura ha sido un privilegio que nos has podido ir dando detalles de cómo los escultores concebían esa obra de qué es lo que nos querían mostrar qué se qué se interpreta de cada uno de los pasos de esta catequesis que se ha puesto en la calle y enseguida vamos a ver a Antonio José que se une a la comitiva presidencial para para cerrar el desfile y ha acompañado el presidente del OCA ha acompañado también el presidente del RELDO de coferías que veíamos anteriormente y bueno pues tantas y tantas imágenes yo no sé porque ha habido algunas imágenes que han impactado mucho verlas por la iglesia de San José y por ejemplo el Cristo de la Salud ha sido una de las que más me ha impactado y no me lo imaginaba aunque Salcillo con su Nazareno del Orquí nos ha dejado mudos en un momento y el Cristo del Consuelo ha habido tantas imágenes irrepetibles no esto ya es es una estampa totalmente irrepetible en cuanto a la homogeneidad y como se ha creado este desfile se podrán crear otros pero este si no da este nos deja nos ha dejado como anfitrión el Cristo del perdón al fondo unas estampas espectaculares creo que mejor anfitrión no podría tener este este congreso este tercer congreso y la verdad es que desde aquí a los que bueno como nosotras que lo estamos disfrutando a través de la pequeña pantalla que no hemos podido verlo pues en la calle pues yo creo que que agradecemos esos planos tan bonitos que nos han ido nos han ido poniendo y que todos ustedes pueden disfrutar tenemos un equipo de profesionales un equipo técnico excelente de televisión en este departamento de retransmisiones que estamos bueno pues felices de poder contar con los mejores y a los mandos de todo ello el realizador Pedro Ríos que lo vive como si estuviera debajo de cada uno de los únicos tronos y viviéndolo nos lo hace vivir también a través de estas imágenes que nos muestra el resucitado poniendo punto y final a esta magna procesión y es así con el hashtag magna murcia como le hemos llegado a todo el mundo a tanta y tanta gente que no se ha podido acercar por la razón que fuere a través de siete televisión hemos querido mostrarles estas imágenes únicas como decía Laura algo irrepetible podrá haber muchas otras procesiones y también extraordinarias claro que sea a lo largo de la historia quién sabe qué es lo que va a pasar en el futuro pero esta esta ya no y ahora sí que vemos el cierre esa comitiva presidencial a ver si nuestras cámaras nos nos encuentran a Antonio José García Romero para que ustedes también le pongan cara y sepan quién ha estado con nosotros en los comentarios justo ahí aparece al lado de Miguel Ángel Pomares que es el nacer el año este señor tan grande perdona que te lo diga así porque es que si no es muy difícil que lo podamos reconocer vamos a verlo de nuevo enseguida bueno y desde el tercer congreso ahí está Antonio José García Romero gracias a Pedro Ríos por mostrar esta esta imagen muchísimas gracias bueno es que Miguel Ángel Pomares es una gran persona y es un gran nazareno que todavía lo es que hasta el mes que viene no sabremos quién le recoge el testigo por cierto una de las incógnitas que siempre vivimos de un año a otro quién será el nazareno o nazarena porque si este año tenemos pregonera ¿por qué no vamos a tener nazarena del año? quién sabe cualquier año nos sorprende bueno este año nos han sorprendido gratamente contigo yo todavía estoy sorprendida una cosa que muchos esperábamos y pedíamos pero y tú lo sabes ¿cuántos no hemos bromeado? mucho mucho en nuestras tertulias nuestras tertulias pero pero bueno al final yo creo que que oye que no son no son tan minoritarias las opiniones las plegarias no caen no caen ¿ves? yo creo que llegó donde tenía que llegar y no se escucharon pues ahí está también el presidente del perdón a la izquierda del presidente de la Ocam no nos saluda no nos saluda han sido han sido han sido el que ha acogido todos estos pasos ¿no? por la capacidad y decía Antonio José por las dimensiones de la puerta solamente la iglesia de San Antonín podía dar cobijo a tantas imágenes y luego sobre todo la facilidad que ha puesto el sacerdote el conciliario del perdón que ha dado ha sido todo facilidades y además con esa amabilidad que le caracteriza ha cedido este espacio y bueno pues se cierra la puerta de San Antonín justo dos horas y veintitrés minutos de abrirse para que saliera la primera de las imágenes que recordemos era Jesús entrando en Jerusalén esa imagen de esperanza nos tenemos que ir Laura espero que haya sido una grata experiencia para ti un grata experiencia desde luego gracias por estar con nosotros en Siete Televisión contigo siempre un placer y a ustedes gracias por escoger las siete para seguir la retransmisión de esta procesión extraordinaria salvados por la cruz de Cristo vamos a dejarles ahora con las mejores imágenes que nos ha dado esta procesión esta procesión Magna Murcian ha sido todo un placer poder acompañarles gracias y buenas tardes gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!